Nuevo acceso que ya ha provocado las primeras quejas de los vecinos. Los de las calles Briñas y Zunzuné que dicen que con la anulación del viaducto de Sabino Arana han perdido espacios tanto de aparcamiento como de carga y de descarga. Mañana por la mañana harán una marcha con vehículos alrededor de Termibus en protesta por los problemas que dicen les está causando la reordenación de este tráfico. Cambio muchísimo, antes era más tranquilo. Ayer fue tremendo, derruidos de coches. En negocios, por ejemplo, como verás, aquí había una parada de autobús, allí tenías la otra, allí tenías la de Alonso Tegui. Que no me meto con el tráfico, pero sí me meto con la situación que nos han dejado de desamparo, de carga y descarga y de poder parar cinco minutos. Muy mal, yo trabajo en una empresa y los repartidores nuestros cuando vengan aquí a ver dónde aparcan.